Chicos, hoy vamos a hacer deliciosas galletas de estrellitas. Acompáñenme. Vamos a preparar la pasta. Para la pasta necesitamos una taza de azúcar molido, un huevo, dos barras de mantequilla y media taza de leche en polvo. Mezclamos todo por cinco minutos. Y luego agregamos dos tazas de harina y media taza de maicena. Mezclamos hasta que no veamos harina. Paramos la batidora. Ponemos la pasta en una bolsa. La colocamos en el refrigerador por una hora. Estamos listos para estirarla. Le voy a poner un poquito de harina encima. Le voy a poner un poquito de harina encima. Ya la recorté. Ahora vamos para el horno. Mercy, las galletas son ricas, pero ¿cómo quedan más ricas? Con chocolate. Oh, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sumergirlas con chocolate. ¿Cómo se hace? Dígale a los niños. Las galletas se sumergían con chocolate. ¡Bello! ¡Eso! ¡Bello! 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 ¡Gracias! Y a las 3 ¿Qué te parece? Muy ricas chicos Se quedaron muy ricas Vas a tener que seguir viniendo a hacer galletas Bueno Mercy, gracias por venir a hacer esta receta ¿Te gustó cocinar? ¿Si? Bueno, yo les recuerdo que esto es cocina vintage En cada receta Hay un tesoro ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!